Usted no puede ser mi amante, ni de broma, a usted no hay nadie que lo aguante, punto y coma. Usted no sabe ni besar como yo beso, por Dios no trate de inventar que le intereso. Usted no puede ser mi amigo de la gente, si está pensando darme abrigo y lo intente. Usted prefiero estar en soledad con mi conciencia, pues vale más mi libertad que su presencia. Usted es cruel cuando se sabe amado, usted es fiel cuando se le ha probado. Usted no ha estado enamorado, ni de broma, usted no llega ni a pecado, punto y coma. Usted es cruel cuando se sabe amado, usted es fiel cuando se le ha probado. Usted no ha estado enamorado, ni de broma, usted no llega ni a pecado, punto y coma. Usted es cruel cuando se sabe amado, usted es fiel cuando se le ha probado. Usted no ha estado enamorado, ni de broma, usted no ha estado enamorado, ni de broma. Usted no llega ni a pecado, punto y coma. Usted no ha estado enamorado, ni de broma. Usted no llega amada, usted esпрino, vu eleven al revoir. Usted no llega amado, usted es fiel cuando se le ha probado. Última amada, quem le ha probado. Usted no llega amada, puede ser del surcous, esta진era tiba